Tuvo compañía, se te olvidaron las canciones que nos dirán Sin mencionar las noches de tu dolor Tuvo compañía, se te olvidaron las canciones y los días Sin mencionar las noches de tu dolor Tuvo compañía, se te olvidaron las canciones y los días Sin mencionar las canciones y los días Sin mencionar las noches de tu dolor Tuvo compañía, se te olvidaron las canciones y los días Te olvidaron las canciones y los días Y el primermedio después se te olvidaron las canciones y los días Sé que me extraña, pero es muy duro No es lo que no quieras, no puedo ser otra ¡Aquí chico con mi menos! Oye, se te borraron Todas las fotos con mensajes en tu celular Se te borraron las caricias Eso sí, acordás Soy algo chiquitito Que no podrás olvidar ¡En el dinero!